¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros seguimos aquí en la Toy Fair y tengo mi globo que me acaban de dar aquí porque esto es parte de una de las innovaciones que hay aquí en Toy Fair está mostrando Zuru estamos visitando a Zuru en estos momentos y... ¡Déjame globo! Bueno, lo voy a dejar pular Esto es parte del Bunch O Balloons ahorita se los voy a mostrar bien pero miren, de la serie Robo Alive tenemos este dragón, dragón tonto no, no es ningún dragón tonto, está bien bonito miren, vamos a mostrárselos para que vean cómo funciona ahí está el ¡Está bien padre! Este vamos a quitarlo de su camino se molesta de que no puedo avanzar o da como cuatro pasos y luego otra vez vuelve a a rugir bueno, ya parece que no se le van a acabar las pilas y de la serie Robo Alive hay de todo o sea, por ejemplo, está esta está esta víbora que cuando camina mueve la lengua y los ojos vamos a ponerlo es que esta camina muy rápido entonces se va a escapar ahí va, ahí va, ahí va parece que aquí no hay como mucho espacio para que pueda habitar libremente como debería estarlo y bueno, la igual no les quiero decir como salta esta salta más fuerte bueno, esa es la parte de Robo Alive que todos la conocimos y respetamos porque pues tiene a un pez payaso como de sus principales fuertes esa es la versión que tiene como el estanque y bueno, pues hay de todo un poco con esta serie bueno, la idea del Five Surprise que a mí me encanta mucho tiene este estas bolitas son cinco compartimentos se abre, o sea, hay cinco compartimentos y incluye este cinco sorpresas, ¿no? ahorita estamos con el escuadrón unicornio porque esto te permite liberar una sorpresa mágica de unicornio y están rato bonitos los unicornios claro, estos se ensamblan pero ven que están muy bonitos y tienen sus aditamentos ese trae sus etiquetas como su bocina audífonos y micrófonos entonces tienen cosas bien buenas y este ah, pues ahora me encontré los ah, estos son los mini brands que también siguen siendo parte de la misma idea pero este tiene cinco marcas y productos de la vida común y entonces aquí, miren, podemos tener por ejemplo esta es la auténtica Kikoman Soy Sauce o sea, la salsa de soya Kikoman el Barbasol mira, la M pero no es ah, sí, mira, sí, dice Magnum qué rojo mira, bueno, aquí hay doble o sea, hay comerciales por todos lados, ¿no? y así es como funcionan estas cosas son la esfera se abre y tiene como cinco gajos, ¿no? entonces en cada uno van liberando cosas y van apareciendo este, por ejemplo esta es la original el cinco sorpresa este, pues te puede salir cualquiera de estas cosas y aquí hay este en la versión de varios y bueno, aquí están los Cotton Candy Cuties estos también ya los hemos visto varias veces que además de que tienen este una aroma este, tienen la capacidad de ser como bolita del estrés y está bien bueno esto estas arenas ahorita se las voy a mostrar aquí hay slime y este es el Osh Putty que esto es este como cosa fea pero también es como un slime, ¿no? y aquí están justamente las arenas esta es la la arena mágica bueno, el es como el bueno, dentro de todas las arenas mágicas esta es este es como inteligente porque ahorita está está como difícil de manejar, ¿no? pero en cuanto la calientas lo suficiente ya la puedes empezar a moldear se vuelve más más dúctil y entonces ya puedes tenerla como como si fuera este plastilina y entonces ya la puedes hacer lo que tú quieras con ella esta es por una parte la este la Smart Sand ahora de este lado tenemos la arena que es únicamente arena que tú la puedes jugar pero tiene una peculiaridad como podrán ver acá o mejor se los demuestro de este lado a ver, una que esté llena aquí tenemos agua y podemos aventarle el agua a la arena podrán ver como el agua este la arena y el agua no se mezclan jamás, ¿no? y entonces uno puede puede recuperar el agua entonces tú puedes jugar sin ensuciar tu arena y eso está muy padre y ve, 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 la voy a revolver y todo y el agua este no va a mojar la arena está bonito esta parte de las este de las arenas y bueno, pues aquí están los Rainbow Corns que bueno, pues aquí están las sorpresas ¿qué es esto? pues es un ahora sí que es un huevote que trae a uno de estos personajes de un unicornio con la habilidad de de poder este jugar con esa parte eso es es lo que lo que viene ahora de esto bueno, del de la live ya mostramos esta parte y ahora pues bueno la gran fiesta de globos se debe a esto es el Buncho Balloons que aquí lo tenemos se lo estamos mostrando y tú puedes inflar 40 globos en 40 segundos aquí está la digamos este es el Starter Pack y aquí está la la máquina compresora que es la que este está aquí miren aquí se los voy a mostrar aquí está la bueno justo lo van a lo van a explicar en estos momentos está diciendo cómo lo manejas cómo viene lo pones bueno no lo van a poner ahorita pero ahí lo pones esa cosa genera es una compresora de aire genera este aire y pum les infla y tiene un adaptador para ponerle que es este el adaptador por si quieres tienes un tanque de helio pues le puedes poner helio así como este mira está hasta aquí huele y huele así como este así va a pasar y ahora tenemos los Zuru Smashers que bueno es tradicional el Smasher no o sea esta bolita roja no hay un Smasher aquí atrás están los Smasher para que los vean bien estos son los Smasher tradicionales pues agarra la bolita los tiras y salen cualquier cualquier este de estos extraños no pero ahora con los huevos tú vas creando este vas descubriendo estas este nuevas versiones y ahora ya en tema de dinosaurios y en algunos casos tienes la oportunidad de que te salga una pieza para que armes a estos este dinosaurios o estos fósiles tienes alguna de las oportunidades para encontrarlos ahí eso está bien interesante y bueno Buncho Balloons también es súper famoso porque estos son para hacerlos con agua entonces de ahí empezó la idea de llenarlos con agua pero ahora los hacemos con aire y de la serie X-Shot pues aquí tenemos este más y más aditamentos estas son pistolas de agua estas son para para jugar con agua y no desperdiciar tanto tenemos los X-Shot Chaos estos se incluyen en una mira láser y además tienen este este es como un laser tag de hecho es el ultimate laser tag porque reacciona con sensores y se ve bastante bueno pero tenemos la versión ninja X-Shot y aquí están o sea vean además esta cosa si es de say hello to my little friend está tiene buen agarre buen grip y aquí está la otra la otra X-Shot están 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 bien 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 buenas estas las balas esas que pudieran verse bien duras son realmente suaves entonces pues sí que te pega te pega pero no te no te van sacando un ojo y bueno pues estos los hemos visto este es el el bug attack o el ataque de insectos aquí tenemos nuestros blancos y bueno tenemos desde el arco podemos agarrar la escopeta hay otro tipo de armas y los multicargas no este las las balas y ahí este también para los los drones también hay algunas cosas y bueno pues la línea tradicional de pistolas tenemos pistola de mano ahora balas extras porque nunca estarán de más y estas funcionan con otras marcas miren y aquí está la lata que es un es un blanco pero además este no nada más es un blanco pensé que iba a funcionar como algo más pero no son puros blancos y aquí está el arsenal mira ahora si como que aquí puedes agarrar las pistolas automáticas y ese de abajo es el de sniper ya viste y bueno pues de metal machines aquí está lo más reciente de metal machines de Zuru y bueno pues las los vehículos se complementan con estos play sets que son las autopistas las pistas de de acrobacias y todas llevan un ataque de de este de dinosaurio y aquí pues las puedo mostrar mira aquí están están aquí mira la puerta la puerta de salida a ver aquí está y entonces la la pista y ahí obviamente están listos para correr hay circuito entonces aquí los los esperas o el o el el personaje puede cerrar y no dejarles pasar y así y entonces se pueden divertir mucho con los metal machines de Zuru bueno muchas gracias juego amigos por seguirnos vamos a estar transmitiendo todavía más aquí en Toy Fair esta es la visita al booth de Zuru ustedes están viendo juegos, juguetes y coleccionables compartan los videos y al rato les contestamos a todos este con un poquito de paciencia y bueno pues yo soy Ricardo Méndez ver en la cámara seguimos en juegos, juguetes y coleccionables desde la Toy Fair aquí en Nueva York el el la 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 Gracias.